Olimpiada pasará a la historia como el gran documental propagandístico de la Alemania nazi, pues retrató los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. A esta justa deportiva asistieron 46 naciones que a los ojos de Hitler validaban su régimen ante el mundo. La película se dividió en dos partes, el Festival de las Naciones y Festival de la Belleza. La cineasta, actriz y productora Leni Riefenstahl comandaba un pequeño ejército para filmar esta epopeya deportiva. 30 cámaras capturaron todo lo que acontecía desde novedosos ángulos y para ello se construyeron torres de acero, se cavaron zanjas, se montaron plataformas y se construyeron rieles. En total se filmaron 250 horas de material. El montaje tardó dos años y Olimpiada se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde se llevó la Copa Mussolini a la mejor película. Lenin Riefenstahl lo había conseguido. El mundo veía con asombro a la Alemania nazi y sus Juegos Olímpicos. Hitler no se equivocó cuando la nombró al frente de la Comisión de Cine. La cineasta luego pagaría el precio. Al término de la Segunda Guerra Mundial, fue juzgada múltiples veces por sus vínculos con el régimen. Aunque ella cayó junto con todo el aparato nazi, su Olimpiada trascendió y aún sigue siendo un referente de las películas deportivas. ¡Suscríbete al canal!